para este canal, el día de ayer les dije que les iba a dar las ubicaciones de todos los operadores o todos los NPCs del mapa para que ustedes puedan completar las misiones por así decirlo del aniversario vale yo sé que les dije esto que iba a subir rápido pero sabía que cuando lo diga iban a subir más personas o sea y funcionó vale más personas subieron este contenido pero ahora lo voy a hacer yo a mi manera y les voy a mostrar dónde están los operadores espero que te sirva y también te voy a dar algunas recomendaciones para que los encuentres si es que tal vez no te guías o no sabes los voy a mostrar en directo vale pero bien no me quiero demorar tanto este vídeo espero que no me demore tanto la verdad me van a ayudar full personas ahorita y les quiero dar las gracias desde ya vale de momento quiero explicarles bien bien cómo es esto del evento el evento consiste en enviar NPCs o soldados por ejemplo que tú encuentres en medio de BR los envías y pues al momento que terminas eso ya estás por así decirlo haciendo una misión tú haces esto con diferentes soldados puedes enviar acá también por ejemplo estos pero son verdes y no tienen mucha probabilidad de éxito o de que regresen así que lo más recomendable o para que ganes puntos rápidos o infinitos es de que consigas un morado y un azul y los envíes vale para que puedas traer las recompensas otra cosita que no les conté en el vídeo anterior y no les han contado creo en ningún vídeo les han explicado bien en esto de este mapa o evento es de que no puedes enviar a cada rato los soldados porque porque debes jugar battle royal vale porque esta cosita de aquí esto que es materiales militares sólo te lo dan por jugar battle royal no te lo dan por jugar multijugador no te lo dan por hacer nada así que debes jugar un battle royal para poder obtener esto y poder enviar soldados por qué porque si tú mandas esto te dice que no tienes o se necesita 500 de ese material para enviarlos así que mercenarios de momento les quiero decir jueguen battle royal para obtener eso y poder enviar soldados de momento esa es la explicación más rápida y sincera y que pueda cualquier persona entender a ver ahora dónde están los operadores o cómo conseguir a los operadores les voy a mostrar dos técnicas la primera es simplemente la ubicación el lugar el nombre y todo donde está tan solamente llegando al lugar ya vas a ver algo en el mapa y se acerca de eso y ahí está el npc vale esta es la primera forma y la segunda lo voy a mostrar en directo rápido con algunos mercenarios que me van a ayudar pero bien la primera localización o como pueden ver aplastan en la foto del soldado que ustedes necesitan y donde está el candado dice lo encontrará cerca del muelle en un edificio en construcción te vas por ejemplo donde la rosa y no sale aquí la a no a estas los envié vale te vas donde el show dice está entrenando soldados en el campo de práctica te vas donde price está trabajando en un vehículo en algún lugar de la estación del tren bueno y por último vamos a la urban tracker alguien la vio entrenando a soap hace poco no debería estar lejos de él ok mercenarios entonces en todos los soldados que ustedes ven aquí y se van para abajo es inclusive van a ver un candadito y te dice la ubicación más o menos dónde está o dónde lo puedes encontrar ahorita voy a mostrarles las principales ubicaciones que son de los cuatro soldados morados ghost, soap, el capitán price y la urban tracker vale ahorita quiero mostrarles en directo y la ubicación más o menos cómo van llegando los mercenarios necesito que entren ya chicos ahorita a la sala a ver mientras seguimos haciendo esto y les muestro en directo quiero que presten bien dónde están yendo y dónde están llegando los soldados vale dónde están llegando para ver a los npcs a ver listo ok nos falta uno más que es sammy dónde está el sammy a ver no estamos ok creo que no está creo que no está creo que no está a ver huevito ándate tú donde el ghost y que el sicario vaya donde la urban tracker y soap vale ya que sammy no entró vámonos ahí está vale mercenarios entonces pues como les digo las ubicaciones tan solamente ponte a leer dónde está más o menos el soldado una referencia que creo que es lo que más te da por ejemplo te dice que en el tren está price ahorita vamos a ver a price vamos a ver a ghost a soap y a la urban tracker ahora listo mientras ellos empiezan la partida les quiero comentar algo muy bueno y es de que call of duty está cambiando totalmente está haciendo las cosas para bien esto quiero sacar un vídeo y es de que las gráficas todo lo que está haciendo está mejorando bastante vale y tan solamente con mejorar ya le da más años de vida al juego le da una mejor comunidad y me gusta bastante que se parezca ahora más a consolas algo más potente sé que algunos teléfonos tal vez no corra pero en serio están mejorando bastante el juego y están comprimiendo mucho en poco vale así que simplemente les quiero contar eso ahora sí chicos caigan y busquen a los soldados rápidos los npcs va vamos a leer el chat esa parte del mapa siempre me recuerda a mirar de poco aunque no lo crean hay mapas que si se remasterizaron bien bien chido eh por ejemplo crash es un buen ejemplo y scratch jar es otro ejemplo a este ritmo cada temporada van a van a reinventar los mapas por ejemplo nuketown crossfire crossfire algunos mapas y van a estar buenos vale van a estar buenos jugarlos como con otra gráfica con otro no sé o sea no sé cómo explicarme con más hd con más realismo vale mercenarios quiero decirles de que aquí está price vale la localización de price es estación de tren como les decía ahí mismo la localización aplastando la foto te dice dónde está el soldado ahora cómo tiene esa price debes completar la misión que él te pide la misión que te está mandando vale por ejemplo te acercas hablas con él y él te va a dar unas instrucciones tú las completas y lo tienes disponible para enviarlo donde tú quieras vale ahorita vamos a ver a sicario no sé si aún no llega ahí está la urban tracker está aquí justo con él vale sicario sigue teniendo donde el soul vale de momento aquí está sicario con la urban tracker exactamente está en galería de tiro galería de tiro vamos a ver ahorita dónde está el ghost si quieren pueden ver esto vale huevito está donde está soul vale necesito que alguien llegue donde está ghost banda voy a seguir viendo los demás soldados dónde están si encontraron algo ok aquí está adler adler está en la presa vale adler está en la presa y la presa está aquí presa de agua banda la presa de agua pueden venir por adler y si no estoy mal él les va a mandar a hacer misiones de vuelo ok necesito que alguien vaya donde el ghost ya vimos dónde está soul también miren aquí está la urban la urban tracker en el black egg vale está exactamente en turbina 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 acá está turbina banda turbina está la urban vamos dónde está spartan spartan está con este soldado no me acuerdo su nombre honestamente no sé si es la charlie que alguien me corrija si es que lo estoy diciendo mal spartan está en la torre petrolera la torre petrolera exactamente está donde acá está exactamente aquí está la no sé si es la charlie no me quiero equivocar porque después me afundan aquí está sammy sammy está junto al ghost banda está en zona de obras recuerden no está en el muelle si no está en zona de obras y está en la parte de acá arriba zona de obras ghost bueno mercenarios les he mostrado la ubicación principal de los cuatro soldados morados ghost soap la urban tracker la urban urban tracker creo que era y por último price y también aquí está alias de paso al lado de ghost está la alias ok mercenarios les quiero decir de que este vídeo lo quise hacer con ayuda de todos los mercenarios que más o menos quería meterse y colaborar un poco así que simplemente les quiero dar las gracias a todas estas personas que están ahorita en la sala muchas gracias me ayudaron un montón para hacer este vídeo les agradezco un 3000 y serido un saludo para ser y dog ahora sí mercenarios espero que les sirva esta guía les espero que funcione todo lo que les estoy haciendo y también quiero decirles de que voy a estar haciendo clases de armas para mi canal de youtube ya que la nueva ranking y los nuevos bufeos y nerfeos están por así decirlo están buenísimos vale y yo creo que necesitas unas buenas armas para ranking y también para br ahora sí me despido nos vemos en un próximo vídeo mercenarios gracias